El tema es el tacuacín peinado. El tacuacín peinado lo comemos en sopa o lo comemos asado, pero el tacuacín peinado tiene una trayectoria, una historia criminal, terrorífica y sobre toda de sanguíneo, vamos a decir, sanguíneo, lo vamos a decir, una persona altamente peligrosa que no debería de estar donde está, pero vea usted el trayecto de su historia de esta rata. Le dicen tacuacín, pero la verdad que este tipo tiene más cara de rata que de tacuacín. Este tacuacín prácticamente es culpable y a la misma vez se puede decir que no es culpable. No, si la misma gente sabiendo que era rata, que era peligroso, lo pusieron de alcalde y aún así viendo que este tacuacín se comía los bananos, o sea los millones de dólares, cuando estaba de alcalde y lo suben. Esto es bien gracioso, porque la gente, nosotros los arroyos, yo no sé en qué posición nos podemos poner. Hasta hoy que está nuestro presidente Nayib Bukele, es que toditos estamos ahí, que hubo, que el otro, nosotros somos bien fanáticos. Vamos para donde la bola va. Miren, el tacuacín peinado prácticamente ya debería estar en la cárcel. No de ahorita. Este tacuacín, desde el momento que el vato es descubierto por nuestro presidente Nayib Bukele, antes que fuera presidente, desde ese momento era que los otros terroristas del FMLN, era que lo encarcelaran. No, pero como son de la misma macolla, nadie le quiso hacer nada. Miren, estaba robando en la alcaldía, llega nuestro presidente y vende el carro blindado que tenía esta rata. De ahí se convirtió en enemigo de nuestro presidente. Y aún así vota allí en El Salvador por este sinvergüenza y lo suben de presidente en la alcaldía, digo, perdón, en la asamblea arriba, donde hay más, donde se puede robar más. Este sinvergüenza ha estado robándole al pueblo salvadoreño por años, no de ayer. Y ahora que nuestro presidente Nayib Bukele ha exigido la pronta captura, sale que tampoco le responden de inmediato, como comenzó nuestro presidente, que inmediato le respondían los tweets. Así será, señor presidente. Es para que ya lo hubieran capturado, no solo a él. En este caso deben de capturar al Tacuacín Peinado, al Chato Vargas, al Munguilla Payés, al Cara de Nuégado, al Ortiz. ¿Y sabe por qué? Porque todos estos sinvergüenzas sabían quién era el Norman Quijano. Y hasta ahora se están poniendo del lado de nuestro presidente a decir, oh sí, por seguro que va a ser condenado. ¿Por qué no fue condenado en la época de estos delincuentes del FMLN cuando estaban gobernando? Porque son de las mismas sinvergüenzas, las mismas ratas. Ahora es que yo creo, es que deberían de cerrar las fronteras terrestres, aéreas y marítimas. Y todo lo que se trata de Salvador, que ni una de estas ratas se les vaya a salir. Le están dando mucho tiempo para capturar a Munguilla Payés, a el rata de este otro sinvergüenza que está de alcalde ahorita, Jason que le llaman o whatever, o Mason. Deben de capturarlos ya, antes que se les vayan a escapar. Miren, deben de capturar al alcalde de San Salvador, deben de capturar a Miguel Pereira de San Miguel. Se les van a escapar, hombre, no los dejen ir, ya, captúrenlos, ténganlos allí guardados y ya vayan empezando a procesarlos. Estos jueces que estaban puestos por el FMLN deben de ser removidos también, porque estos son otros sinvergüenzas. Deben de encarcelarlos ya, a todos esos jueces removerlos y poner otros y que el fiscal se encargue ya a no perder tiempo. Porque así como este taco así peinado ha vendido a nuestros hermanos salvadoreños, toda esta banda del FMLN y de arena, todos son igual. No hay ni uno que tenga por donde se puede salvarse. Hermanos salvadoreños, no volvamos a caer en este auge, en este rillo de fanatismo, que yo soy rojito, que yo soy del otro. Abramos los ojos, ya lo he dicho en otro video yo, que el candidato a la presidencia o quien esté al frente debe ser una persona íntegra, que esté velando por los intereses de nuestros hermanos salvadoreños en el exterior como en el interior. Deben de encarcelar. Y oiga bien, ustedes lo han tenido por santo, yo sé que no vamos a estar de acuerdo, pero aquí hay otro ratita que se llama Dagoberto Gutiérrez. E, ojo, se les está escapando solo porque colaboró y se puso de acuerdo. Este es otro que también va en la chirimoya. Son parte del juego FMLN y arena. Todos estos, ese que se les está haciendo pasar por teólogo, métanos la fila, que también es parte de esta corrupción. Ustedes se dejan dar paja, yo no. Este ratita, de ese también, este Gutiérrez, Dagoberto Gutiérrez, también, solo que el vato calladito está comiendo, pero ya van a ver dentro de, dentro de unos meses más. Ustedes son los que se están dejando dar pa, se están dejando dar gancho. El Dagoberto Gutiérrez, el Tacuacín Peinado, el Munguilla Payés, el otro, el otro, ¿cómo se llama? Este otro que ya está en la cárcel, hombre, el, 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 el pasmado este hombre que andaba haciendo trámites ahí para que se pusieran de acuerdo los, los dos clases de terroristas. El, 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 ese dundo que ya tendrían, ni me quiero acordar el nombre de él. Pero el caso es de que deben ya de capturarlos a todos. y, y el, y el Tacuacín Peinado, lo comemos en sopa o asado, pero ya necesitamos su destitución inmediata. El pueblo salvadoreño está cansado. Yo estoy cansado, todos estamos cansados. Así de que, ya, ya les, también, el, 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 el Chato Varga, y todos estos vatos que estuvieron generales en el tiempo del FMLN, todos estos eran perros infiltrados dentro del ejército, estos son los que le daban información a los del FMLN, cómo hacer emboscadas en contra del ejército, y hoy que llegaron al poder, estos sinvergüenzas, claro, el FMLN los había, vengan conmigo, porque ustedes son míos. Así es de que, a estos hay que meterlos en una olla a todos y hacerlos fritos. El, el, el Chato Vargas, un guía payés, no los tengan por santos, señor, si usted me está viendo, señor Chato Varga, usted fue un infiltrado y aunque no lo crea toda la, la fuerza armada de los veteranos, es verdad, porque usted también, usted también está comiendo. Se manchó las manos también, junto con el FMLN. Créanlo o no, hermanos salvadoreños, aquí vienen más cosas que las vamos a descubrir en el futuro. Ya, ahorita, necesitamos encarcelar al, al Ortiz, el que era vicepresidente, por sinvergüenza también. Necesitamos encarcelar al, al cara de Nuegado, y a todos su gabinete, todos, y todos los que están en la asamblea legislativa, a todos. Aquí no hay, se salvarán unos dos, allá ustedes. Así es de que, hermanos salvadoreños, levántate y apoya a nuestro presidente Nayib Bukele. No lo dejemos solos, hagamos videos y que se den cuenta que todos los salvadoreños no estamos a favor de nadie. Ya saben, no solamente está con el peinado, allá hay más vándalos todavía. Muchos. Nos vemos. Antes, cuando yo me encachimpo y me encabrono, ya me quiero poner esta cachucha de Donald Trump, porque nosotros somos fuertes y poderosos. Viva El Salvador, viva la República y viva la Fuerza Armada de El Salvador.